Toca, 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 toca Marcela Por el mi doble voz, 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 mételo todo, voz, toca Marcela Por el mi doble voz 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 En el Peñón de Francia Esta es la Virgen Patrona de Salamanca Así que nada, vamos para arriba de nuevo Estamos ante una historia bíblica Patrona de Salamanca Protectora de Portugal, patrona de Castilla, perdón, patrona de León, Castilla, desde aquí Y de Patrona de Córdoba, de Córdoba, Argentina Y aquí está la Virgen de la Peña, es mi esperanza, ya ustedes saben Gruta de la Virgen, ¿qué es? No sé María, María, ¿qué es la gruta? La gruta es como una cueva, una gruta, que bajas así Eso, ¿en dónde hemos estado? Esa es una gruta Una gruta La gruta es como una cueva, una gruta, que bajas así Y aquí está la gruta, que bajas así Y aquí está la gruta, que bajas así Y aquí está la gruta Y aquí está la gruta, que bajas así Y aquí está la gruta, que bajas así La gruta es como una mujer En la gente la gruta, que bajas así Y aquí está la gruta, que bajas así Y aquí está la gruta cílica ¿En En Pues nada mi gente Estuvimos en la gruta también Y estuvimos aquí ¿Dónde? En la tierra de Francia Pero como dice aquí Allá En la peña de Francia Hasta luego En la peña de Francia 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 En la peña de Francia